y como se hizo un nuevo vídeo el día de hoy la verdad es que les traigo algo bastante bastante impresionante si así como lo pueden ver free file regala a todos nuevas cosas exclusivas espero yo realmente este vídeo lo tenía que haber subido al día de ayer viernes pero por cuestiones de tiempo no lo había podido subir chicos pues básicamente esto es algo muy importante y espero que lo vean hasta el final pero antes de comenzar yo les quiero mencionar chicos si ustedes quieren un generador de diamantes totalmente gratis quieren obtener diamantes hasta 1600 diamantes diarios pues les voy a dejar una página acá en la descripción lo único que tienen que hacer es irse a la página darle clic esperan a que les cargue los va a dirigir acá y en este apartado pues básicamente ustedes simplemente buscan los botones azules verdes grises los cuales van a decir open instalar ir al sitio contactar todo este tipo de botones sólo son dos botones que hay ojo son aparte los botones rojos y aparte los botones que yo les menciono los botones que yo les menciono le dan clic los va a dirigir a otra página y ahí tienen que esperar 60 segundos luego les va a pedir su id y fácil sencillo y rápido ok básicamente chicos ya como muchos saben viene ya otra vez el bulla invitacional en los siguientes días otra vez va a estar la verdad bastante bueno yo sinceramente me parece muy bueno estos tipos de eventos pero yo les quiero decir dejan su like vamos a ver si podemos llegar a una meta de mil likes pero básicamente chicos va a estar bastante bueno y este nuevo evento se espera de que traiga nuevos códigos no estoy mal es el 8 o se hace que falta un día literalmente como 24 horas para que sea porque si no estoy mal es por la parte de la noche entonces están bien atentos yo espero hacer un directo para este evento para cubrirlo para darle los códigos así como hicimos con el anterior y la verdad es que pues si ya les había dicho yo de que va a haber otro código el 15 pero la verdad es que también habrá el día de mañana entonces todavía tenemos mañana y dentro de 8 días tenemos otro el cual va a estar bastante pero bastante genial también ya saben que el tío willy siempre cubre estos eventos siempre que hay código lo sólo mostrar los códigos y suelo ser uno de los primeros a subir así que ya saben llegamos a una meta de mil likes en este vídeo y así hago un directo con todos estos códigos el evento es para todos chicos básicamente es bastante sencillo y rápido ok también chicos hay un nuevo como evento el cual es que si tú inicias sesión del 7 al 8 o sea desde el día de hoy a mañana pues básicamente te van a estar dando si no estoy mal un set un personaje o algo así no me recuerdo muy bien pero básicamente sólo por iniciar sesión ya van a tener cositas nuevas así que chiquitines yo ahí les dejo toda la información ustedes estén bien atentos a este canal ya saben mil likes para saber próximos vídeos así que chicos por mi parte esto será todo nos vemos en la próxima adiós bye